Buenas noches, Tomás. Aquí estamos en Plaza de Mayo, con muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, Recoleta, Retiro, hacen cola para comer, para entrar a un restaurante. Aquí también, todos los días, más de 300, entre 300 y 400 personas, hacen cola por un plato de comida. A partir de las 19 horas, mucha gente que se encuentra en situación de calle, hace cola para tratar de recibir un plato de comida. De lo que fue hace un ratito la entrega. Estamos viendo las imágenes, claro. Eso fue la entrega. Todos los días, todos los días, aquí en Plaza de Mayo, al frente de la catedral, se junta gente. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿hace cuánto que estás en situación de calle? Mirá, yo he tenido varias etapas en mi vida. Tengo 73 años y ya he peleado desde los 14. ¿Desde los 14 que estás en la calle? No, no, no. He tenido épocas. Y ahora me ha tocado vivir la época mala, como jubilado que soy. ¿Jubilado? ¿Jubilado de qué? ¿En qué laburabas? Yo era chofer de larga distancia. ¿Chofer de larga distancia? ¿Y a los 65 te jubilaste? No, me jubilé antes. Lo que pasa es que estoy en un juicio que está en corte suprema y no sé cuánto va a estar, porque me hicieron una jugarreta y estoy cobrando el mínimo. ¿Cuánto cobras por mes? Y 90 mil pesos, cuando tendría que estar cobrando casi el doble, el triple. ¿90 mil pesos? ¿Y dónde vivís? En este momento no puedo vivir en ningún lado porque los hoteles están carísimos. Claro, son 90 lucas. Entonces tengo que definir entre qué como, me compro algún medicamento. ¿Tienes hijos, Guilherme? Porque hoy por hoy PAMI está redujiendo los medicamentos al 100%. ¿Tenés hijos? No, prefiero no. ¿Familia? Yo creo que te dije, uno tiene la suerte de llegar a tener una familia buena como puede llegar a tener una familia mala. Mi familia en este momento son ellos. En ellos encontré amistad, una amistad que no se paga con nada. ¿Te interrumpís pero estás viviendo en la calle? Sí. ¿En qué parte? Estoy en la terminal de Báunibus. ¿En Retiro? Sí. ¿Dónde duerme en Retiro? Sí, ahí la gente... ¿En Retiro dónde duerme? ¿Adentro de la terminal? Claro, porque fui conociendo a la gente de seguridad. Saben que yo soy una persona que no me meto con nadie. Entonces me dejan pasar la noche tranquilo. Salgo a la mañana, voy al hospital, hago las cosas que tengo que hacer. ¿Me sorprende ver todos los días gente acá haciendo cola para comer? No me sorprende, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vengo vivido muchos años y a todos los gobiernos, a todos los gobiernos, sea el gobierno que sea, les conviene tener a los pueblos sometidos, les conviene tener a los pueblos así. ¿Por qué? Porque a la hora de votar... ¿Vos votaste? Yo ya no voto más. ¿De cuándo que no voto? Hace años que no voto más. ¿Por qué estás enojado? Por supuesto, porque no hay nadie que te brinde la seguridad de decir, yo voy a trabajar por el pueblo. Cada uno trabaja por su cuenta. ¿Vas buscando más testimonios? Te agradezco. Gracias. Voy a seguir con más testimonios. Estamos viendo la gran fila de personas que hace un ratito se daban en ese lugar. Estamos en Plaza de Mayo. ¿Señor? Hambre en la Ciudad de Buenos Aires. Dale, Guille. ¿Usted también estaba haciendo cola para comer? ¿Estabas haciendo? Sí, estaba haciendo la cola para comer. ¿Y hace cuánto que estás? Para comer. Hace 10 años que estoy en la calle. ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés? 58. 58. Sí. ¿Y por qué quedaste en la calle? Quedé en la calle por problemas familiares. No me llevo bien con mis hermanos porque tienen problemas de agresión y bueno. ¿Y dónde dormís? Y ahora, gracias al suicidio que nos da el señor Larreta, me puedo alquilar una casa, una piecita y estar ahí. Pero también trabajo para poder poner el otro pedazo, el otro poco de plata para poder terminar de pagar la pieza. Por eso venía que si no, no podés comer a veces. Y porque a veces no me alcanza el dinero. ¿Cuánto le cuesta la pieza? O pago la pieza o no como. ¿Cuánto le cuesta la pieza? Y la pieza me cuesta 22, 22 mil pesos. ¿Por mes? ¿Por mes? ¿Por mes? ¿En dónde? Compartida. ¿Y cuántos ingresos? ¿En dónde es esa piecita? Y esto es acá en Parque Lesama. Parque Lesama, que es artista. Sí, sí, sí. Y bueno, y hago lo que puedo. Yo a veces le pido una ayuda a la gente, a veces me puedo. Yo soy pintor. ¿No tenés trabajo formal? ¿Te vienes en la calle? ¿Hacés changa? ¿Cómo sería tu...? Yo estoy todos los días, gracias a la gente del Abasto, que me deja estar ahí, que no me saca, que yo estoy con dos cajas, que dicen, ayúdame, por favor, te lo pido. Y estoy pidiendo, o sea, pido para poder sobrevivir, o sea, terminar de pagar mis cosas, salir adelante. Hoy, hoy, primero, ¿cuántas comidas hiciste hoy? Hoy es la primera, porque... ¿Esta es la primera en todo el día? Porque estuve trabajando desde las ocho, lavando... ¿Qué era? ¿Qué comiste? No comí nada. Estuve lavando... No, no, pero ahora. Ahora lo que comí es un guisito de arroz. Entonces, en todo el día, la primera comida... Es esta, porque los domingos no hay comedoría en todos lados. Eso pasa, los fines de semana es como los peores días para ustedes. Sí, como que hay que ir rebuscándola como sea, por cualquier lado. ¿No va a ir a votar? Diga que está acá Juan Carlos. ¿Vas a ir a votar? Sí, sí. ¿A quién va a votar? Y yo voy a voltear al señor Larreta. Así nomás, lo digo, como buen argentino. Ahí va. Porque gracias a él, que nos da el habitacional y la ciudadanía porteña, yo puedo seguir caminando y peleándola en la vida. Mirá vos. Y yo soy acá argentino, de acá, capital de la provincia. Vamos buscando más. Están buenísimos los testimonios. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir. Muchas gracias. Sí, seguimos. Mirá, ahora hay un momento de oración. Una de las organizaciones sociales que ayuda a esta gente. Sigue creciendo en la política, digamos, ¿no? Un tipo que está en la casa y que labura, que es el primer morfi que hace. Dale, sigamos, sigamos. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿También viene acá a comer? Sí, sí, casi todas las noches. Casi todas las noches. Sí, vienen distintos grupos, pero sí, hoy viene este grupo en especial. ¿Venís porque estás sin laburo, porque estás en la calle? ¿Cómo es tu historia? Todos esos juntos. Todos esos juntos. En ese orden, sí. ¿Hace cuánto estás en la calle? Y yo soy de Córdoba. Yo me vine de allá hace unos meses. ¿Ah, sos de Córdoba? Sí, soy de Carlos Paz. ¿Y por qué viniste acá? Porque Carlos Paz es caro, aparte no hay trabajo. En Córdoba capital está medio jodido también, ¿viste? Pero yo hace ya unos cuantos meses que estoy acá. ¿Y dónde viven acá? ¿Estás durmiendo en la calle? Eso. No, sí, en teoría sí en la calle, pero estoy en un lugar bajo techo, pero... ¿En dónde? En la terminal. ¿En la terminal? Oye, ¿todo viven en la terminal? ¿Dormí en la terminal de realidad? Sí. ¿Todo viven ahí? Sí, por lo menos por ahora nos están dejando dormir ahí. ¿Nos dejan dormir? Sí, por lo menos hasta ahora sí. ¿Adentro de la terminal? Adentro, adentro, calentito, cómodo, con seguridad, pero no es lo ideal tampoco. No, claro. ¿Todos los días acá? Todas las noches, por lo general, sí. ¿Y duermen en un banco? Sí, todas las noches viene un grupo distinto acá, a esta plaza. ¿Dónde duermen en un banco, en los asientos? En los asientos. ¿Dónde están en el piso? Hay gente que se tira en el piso, pone un cartón, se tira y se te apaga con una frazada, pero yo no puedo dormir en el piso, así que duermo sentado. ¿Y la ropa, che? ¿Y hace cuánto que estás haciendo? Y ahora de septiembre del año pasado. Eso va a ser un año. Y yo ya llamé dos veces al 108 para ver si me pueden llevar a un parador. Me han llevado a uno que la verdad me fui porque no era un lugar. Te quiero explicar justamente por eso, porque esos son lugares que, a donde yo fui, los baños no funcionaban. La gente se va mal, muchos robos, entonces preferí volverme a la terminal, que ahí estoy tranquilo, tengo baños. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 47 años, ya no soy un pibe, pero bueno, estoy tratando buscando chan, hago chan, buscando trabajo, lavaderos de autos. Faltan 20 años, pero jubilete. Claro, pero no tengo ningún aporte. ¿Tienes aporte? No. ¿Cuál fue tu último trabajo en blanco? No, en blanco, sí, no, pero en blanco fue en el año 2016, en San Antonio de Areco, que tenía unos familiares, pude trabajar en un hotel de ahí, pero tampoco no duré mucho. ¿No conseguís trabajo? No, ahí menos a esta edad, tengo currículum, tengo todo. Mierda, qué feo. Y yo más que nada, yo cuando era joven estudié programación de computadoras, pero de eso no se consigue trabajo. Sí. ¿No conseguís por la edad? Por la edad, exactamente. Y buscan gente... ¿Comes todos los días? ¿Cómo? ¿Comes todos los días o a veces? No, todos los días, sí. Mirá, yo te explico, hay circuitos, tanto para el desayuno, para el almuerzo, la merienda y la cena. Mirá vos, hay circuitos. En distintos lados, pero hay circuitos. Ah, mirá vos. ¿Cuál es el circuito, Isle? O sea, vos vas a ir buscando los circuitos. ¿Cómo es el circuito? Sí. ¿Cómo se ve el circuito? Sí, está bueno. Y después, yo no como en las cuatro comidas, yo por ejemplo puedo desayunar en tal lado, merendar en otro y venir a cenar acá antes de irme a dormir. Mirá vos, ¿hace tres comidas? Sí. Dependiendo si encontré un lugar. No, dependiendo si tengo un lugar o no, también. Hay gente que se va a todos los lugares a comer a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Vota ahí, Isle? Yo no, tampoco. ¿Hay más gente? Acá es... Con dos preguntas. Sí. ¿Notas que hay más gente en situación de calle y hay más hambre o no? Sí, totalmente. Hay cada vez más gente, incluso hay familias en situaciones. Claro. Porque antes eran hombres o mujeres solas, ahora hay familias con chicos. Ese es el problema. ¿Votas? Sí, yo tengo domicilio acá en Buenos Aires. ¿Y a quién votaste? No, no, voy a votar ahora. ¿A quién votaste en la última elección? Lo voté al presidente que está ahora. Alberto Fernández. Sí, pero en realidad yo no lo voté a él, yo voté al partido político de él. ¿Y ahora? El peronismo, digamos. Exactamente, sí. ¿Y ahora quién va a votar? Y vos sabés que estoy en la duda, pero... ¿Por qué estás en la duda? Yo tengo un criterio que suba quien suba nos van a joder lo mismo. ¿A quién van a joder? ¿A ustedes los más vulnerables? A los más vulnerables, porque a los ricos no los van a tocar. Ahí en Puerto Madero, ahí no hay nadie que sufre. A cerquita, muy cerquita. Siempre que termina perdiendo la gente es más vulnerable. Sí, sufro porque estoy sin trabajo, tengo una hija que está en Córdoba, bueno, pero ya está con su mamá, pero igual yo tengo ciertos amigos, yo no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo padres, tengo algunos primos por ahí. Pero yo estoy sufro porque quiero tener un trabajito y ganarme mi plata como corresponde. Bueno, muchas gracias, eh. Dale, y si vamos buscando más testimonio, dame imágenes de la Plaza de Mayo. ¿Cómo le va? Dame un segundo que está Mario, Tony. ¿Quiere que te diga la verdad? Sí, dígame. Para, dígame la verdad, señor. Para el Joraca, Tony. ¿Por qué está así para el Joraca? No tengo donde dormir, nada. Dormo acá en el medio de la plaza. ¿Duerme acá en el medio de la plaza? Sí. Hay un lugar que hay aire caliente. ¿A dónde duerme? ¿Dónde hay aire caliente? Exactamente. ¿Quiere que nos muestre? En el medio de la plaza. ¿En dónde? Ahí mismo donde está apuntando vos. Ahí está apuntando, mirá, donde está la farola. ¿Eh? ¿Dónde está esa farola? ¿De luz? ¿Ahí duerme? Sí, que... Ah, ya, ya. Jodido, así. ¿Cuántos años tiene, señor? Yo, 65. 65. Mirá la comida ahí. Mucho que está así en la calle. No, hace poco, hace 25 años. ¿Hace poco, 25 años? Pero ahora vos es poco, 25. 20 años de nada, dijo Garde. ¿Jubilado, Ville? ¿Estás jubilado? No. No me quedé en jubilado. ¿Alguna vez tuviste algún trabajo formal? Sí. Trabajaba en blanco, todo. ¿En qué trabajaste? ¿No? Sí. Si te digo, no lo vas a creer. No, decime si te creo. Soy constructor de autos de carrera. ¿Constructor de autos de carrera? ¿Constructor de autos de carrera? ¿Y qué pasó? Se me fue mi piloto y me fui yo también. ¿Para qué, mierda? ¿Y ahora estás solo? ¿No tienes familia? No, no tengo nada. Solo como a dar el día del padre. ¿Creen en el político o ya no creen más en el político? ¿Ah, del caño? ¿Miró vos? Sí. A la izquierda. Exactamente. El caño, me voy a decir algo. No me defraudé, hermano. No me defraudé, te digo. No me defraudé. Che, esta es la responsabilidad de la política, muchachos, ¿eh? Dense cuenta, ¿eh? Te voy a votar porque yo quiero. Ahí va, ¿eh? Mi voto es tuyo. Un tipo en la calle. No, no me defraudé. Un tipo en la calle, cagándose de hambre, yendo a comer en Plaza de Mayo. Durmiendo en Plaza de Mayo. Les está diciendo, ¿eh? Tengo un banco. ¿Ahora no tenés nada de plata? No. Quería comprar una leche. No tengo ni para una leche. La leche está recada. No tenés para comprar una leche. Tenés gané de tomar leche. Sí. Sí, no tengo nada. Tremendo. Tremendo. ¿Qué comió recién, Guise? ¿Me chas que esto va a cambiar o no? ¿Qué comiste ahí? ¿Arroz con carne? No. Arroz con lente. ¿Arroz con lente? Sí. Claro. No, no, no. Carne hace mucho que no está en tu dieta. No. ¿No? Hola. No escribo para ver si puedo comer, pero... ¿De qué vive, Guise? Oye, ¿cómo haces para sobrevivir? Digamos, acá te vienen todas las noches. ¿Cómo desayunas? ¿Hoy habías comido algo o esta es tu primer comida? No. He desayunado. Desayunate. Me voy hacia atrás, donde están todos los señores que tienen plata. ¿Puerto Madero? No, acá nomás a dos cuadras. A la entrada del Banco de Nación. A la entrada del Banco de Nación. Ah, mira. Claro. Me despido, si me puede ayudar, para comprarme un desayunado. ¿Y cuánto saca? Un café con leche. ¿Y cuánto saca por día pidiendo? Dos mil... dos mil quinientos, tres. ¿Eso es por día? ¿Con eso es para que te alcance? Sí, para comer. Para tomar la leche. Alcance, alcance. Bien, bien, Quise. Bien, bien. Bueno, vamos a volver al piso. Vamos a venir al piso. Vamos a saludar a todos. ¿Qué haces, Marioto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Tomás. Bien. Gracias por venir. Buenas noches. Che, estamos en La Paz. Estamos a dos semanas de las elecciones. Un tipo que está en la calle. Todos te han dicho que van a votar. Uno a uno, otro al otro. Pero todos han dicho que van a votar. Todavía esa gente cree en la política. ¿Qué pedazo de responsabilidad? ¿Crees que la política está a la altura de esto? La política está a la altura siempre porque es la única herramienta que hay para salir de una situación trágica como esta. Sí. Es una fotografía. Yo, la verdad, que no sé quién para felicitar a nadie, pero el respeto con que el cronista dialoga con los hombres y, bueno, en este caso todos hombres, hombres o mujeres en situación de calle, ese respeto, ese respeto, que permiten esos diálogos edificantes, ilustrativos, ilustrativos, crudos, es un agua fuerte, artriana, es un agua fuerte. ¿Es el respeto que no tiene por ahí la sociedad con eso, Che, o parte de la dirigencia política con esta gente? Bueno, la dirigencia política no es una entidad unívoca. Hay políticos, hombres y mujeres, con sensibilidad y con racionalidad para salir de esta situación. Hay otros políticos, hombres y mujeres, que no tienen la sensibilidad. ¿Tanto cuesta hablar así con la gente? Aunque sea hablar, no digo darle soluciones, pero hablar, aunque sea hablar. No, no cuesta nada hablar. Hay que interactuar poniéndose en el lugar del otro en tanto otro, no en el lugar del otro en tanto uno. Claro, claro. En el lugar del otro en tanto otro. Pero aquí, estos testimonios que son cross a la mandíbula, muy respetuosos y muy profundos y muy dolorosos, hablan de una Argentina que si revisamos la historia sería una Argentina pre-peronista. Sí, claro. Eso es pre-17 de octubre, con una injusticia social estructural. Exactamente. Y hay medidas estructurales que los sectores políticos en discusión, de rumbo, tienen que tomar para, como primer objetivo, elevar un piso de justicia social. Esa Plaza de Mayo que fue una plaza revolucionaria, digamos, después del pre-peronismo, digamos, ¿no? Es esa misma Plaza de Mayo que hoy nos muestra esta cara. Que es durísima, ¿eh? Es durísima. Lo que acabamos de escuchar es duro, pero es la realidad. Esto está pasando hoy en el país. Dos semanas para las PASO. Y gente que está en situación de calle, que no tiene para morfar. La mayoría de esa gente vive en la terminal de colectivos. Sí. ¿Escucharon eso? O sea, vive en retiro. O sea, se asea o va al baño gracias a que hay baños en la terminal, pero todos viven en los bancos. Es que alguien está mintiendo, Tomás. Alguien está mintiendo. Mirá, el último año, según las estadísticas de la ciudad, hay 77.000 indigentes nuevos en la ciudad de Buenos Aires. Perdón. 77.000 indigentes nuevos. El censo dice que hay 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Claro, es imposible. ¿Hay alguien? O están mintiendo o algo. Claro, alguien no está diciendo. Y cuando digo el censo, estoy diciendo el censo nacional. Sí, claro. No el que hizo la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. El censo dice que son 3.000 personas en situación de calle. Cualquier persona que recorre la capital sabe que son muchos más. O están mintiendo. De mínimas cuatro veces más. Claro, te ponen muchas excusas, Ernesto, ahí. Porque dicen, bueno, pero esta gente se refugia muy bien. Claro. Cuando pasa el censo no la ve. Sí, o peor, te dicen, por ejemplo, una persona que duerme un día en un refugio, pero seis. En la calle te dicen, no, no está en situación de calle. Claro, estamos hablando de 10.000 personas que es una ciudad entera, digamos. 10.000 personas te determinan que es una ciudad. Yo creo que si lo contás bien, son mucho más de 10.000 personas. Cualquier porteño lo puede ver cuando camina. Hay una persona durmiendo una por calle en muchos barrios. Dale, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tienen un problema muy grande con el funcionamiento de los refugios y las prestaciones que dan en esos refugios. Porque si vos tenés a alguien que duerme en la terminal de ómnibus de retiro, esa persona tiene a 200 metros solamente uno de los refugios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y si elige, en vez de estar en el refugio, en el que le dan comida, en el que le dan un lugar para dormir, en el que le dan un lugar y un baño, y en vez de estar ahí está en la terminal, es porque en ese lugar realmente son muchos los que no quieren estar. Eso es lo que pasa también, Tomás. Nadie está reconociendo que la Argentina tiene un problema de salud mental. Está en la agenda de la política. También es cierto. Y un montón de gente que termina en esos refugios por eso. Pero había algunas personas ahí que estábamos hablando que no parecieron. Claro, el que de Carlos Paz no tiene ningún problema. Si hay algunos que tienen algunos problemas. En el anterior tampoco. Lo que escuchamos en el anterior tampoco. No, no, claramente. En este caso no, pero es una realidad. Vamos a escuchar a la gente de Crónica. Vamos a escuchar a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Vamos a escucharlos a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué hace, Sil? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Bueno, los invitamos a opinar. La gente está full escribiendo. Quiero contarles a 1161-765692. Tenemos una televidente que se encontró como muy conmovida con lo que pasó con el jubilado, con el señor que no se puede jubilar. Y dice, chicos, por favor, necesito el contacto del señor que están entrevistando con Gigi. Pero vos no tiene contacto. Me imagino que... Porque soy abogada y me gustaría ayudarlo con la jubilación. Ah, claro, claro. Una pensión o no jubilación. Claro, después tenemos a otra chica. Que está viendo el programa y dice, chicos, no tengo para comer. Por favor, reiteren dónde están ahora con la olla, que esto es en Plaza de Mayo. Escuchás eso. O sea, gente que se comunica con nosotros para poder morfar. Entiendan esto. Esto también es la Argentina, muchachos. Esto también es la Argentina. Para colmo, mucha gente, te lo voy a decir Ernesto, en los últimos años, se incorporan 77.000 personas a la indigencia. Imagínate la cantidad de gente de la que estamos hablando. Ares, Sil. Y acá dice otro televidente, chicos, yo obvio prefiero comer un plato de comida que votar un pedazo de papel. El gobierno nunca cambia. Bueno, pero fíjate que aquellos que no tienen qué comer, dicen vamos a ir a votar y tienen resuelto el voto, más o menos. A ver, Gigi, te escuchamos y ya vuelvo con el pozo sobrero en el piso. Dale, Gigi. ¿Este es tu mascota? Mi Camilo, sí, mi mascota, sí. ¿De verdad que es divino? ¿Qué es? ¿Cuánto hace que lo tenés? Y hará cosas de, a ver, 10 años que está conmigo. ¿Y le compartís la comida ahora que viniste? Yo, por suerte, tengo gente que me ayuda, ¿viste? Gente de una corporación que es de mascotas. ¿Y te ayuda para también que le puedas dar de comer? Y me ayudan para que él coma y todo eso. ¿Cómo se llama? Y aparte, tengo muchachos amigos que vienen y le traen comida todos los fines de semana. ¿Y vos cómo haces? ¿Venís toda la noche para comer acá? Sí, cuando está frío cero, sí. Hoy no está tan frío, por suerte. No, por suerte no. Hace unos días atrás sí estuvo bravo. ¿Dónde dormís? Y yo ahora voy para aquel lado de, digamos, lo que es atrás de Puerto Madero. ¿Y ahí dormís? Porque me gusta la tranquilidad, ¿viste? Sí, 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 duermo en un parque grande. ¿En un parque? ¿Hay mucha gente durmiendo en ese parque, en Puerto Madero? No, no. Por eso yo voy para aquellos lados. No me gusta estar acá. Para este lado no me gusta. Más peligroso. Sí, es un tema, ¿viste? Donde te descuidaste algo, por ahí, viste, te roban y más los pibitos, ¿viste? ¿Cuánto le estás en la calle? Y hará más de 15 años. ¿15 años? ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés? 53. 53. ¿Y por qué no conseguí laburo? Y no, 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 no. Más con 53 años no conseguí. Mirá que tengo profesiones, va, profesiones. Tengo de los 9 años que trabajo y... ¿De los 9 que laburás? Sí. De los 9 años que trabajé. Después el sistema y todo eso te va tirando para atrás. ¿Qué laburaste? Uf, de todo, mi amigo, lo que te imagines. Te decís mi laburación. Bueno, y ayudándola a la vieja, la tarde yendo al colegio y así. Después de la vida, ya la vida te va haciendo, 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 haciendo. Vas perdiendo cosas y bueno. ¿Y el último trabajo que tuviste? Oh, no. No, no, no. ¿Y de qué vivo? ¿De dónde sacan la plata? ¿Y cómo haces, digamos? ¿Vas a pedir trabajo y no te dan? Y no, no por el tema de la edad. No, no, otra que no voy por el tema de la situación en que estoy. Uno estando en situación de calle se complica, ¿viste? No te toman. Si no toman a los pibitos que son jóvenes, imagínate a mí que tengo 53 pirulos. ¿Y cómo vivís? ¿Cómo haces para sobrevivir? Tranquilo, trato de sobrevivir. Hay gente que por suerte me ayudan. Siempre hay gente buena que viene, te ofrece algo, comiste algo. Tenés frío, te ofrezco una manta. Más en aquella zona de allá, viste, lo que es Puerto Madero. Siempre hay gente buena que vienen y te dan una mano. ¿Y hoy si te pregunto cuánta plata tenés en el bolsillo? Nada. ¿Y si te pregunto cuántas comidas hiciste hoy? ¿Cuántas? ¿Cuántas comidas hiciste hoy? ¿Cuántas veces comí hoy? Sí. Y comí un sanguchito hoy al mediodía y vengo acá a comer. ¿Y a veces no comes nada o no te pasa? Y hay veces que no, hay veces que está brava la cosa. ¿Dónde se baña ahí? ¿Sin comer algún día? ¿Dónde se hace? ¡Uf! ¿Muchos días? ¿Días? Días. Y cuando te agarran días de lluvia, por ahí tres, dos, tres días de lluvia, chau, se te complica. ¿Y dónde te bañas? Ese es otro tema. Lo que es el baño, yo por suerte trato de ver, tengo mi trapito acá y mis partes íntimas me las voy rebuscando, ¿viste? ¿Qué? Trato de lavarme. Había que estar organizadito, Vídeo. Pero de tener una ducha, ¿qué cosa? No, no. Te estás organizado. Por eso te digo. ¿Y la mascota por qué la tenés? ¿Para que te alivia tu soledad? ¿O te cuida? Una que es una compañía. Como yo ando solo, no me gusta tener compañías ni nada, ¿viste? A mí me gusta andar solo. Y bueno, falleció el dueño de una que era un amigo mío, falleció el dueño y bueno, se pegó conmigo, no lo quise abandonar y ahí andamos, juntos, Camilo y yo. ¿Juntos? ¿Camilo y vos? Camilo. Somos como diógenes y en linchera. En vez de ponerle Camilo, en vez de ponerle contra, hubiésemos puesto diógenes. Diógenes. Diógenes y en linchera. ¿Qué más? ¿Es un fuerte bien, Camilo? Es un fenómeno. ¿Ah? Es un fenómeno. Camilo. ¿Camilo? Mira, él es guanito, Camilo. Sí, 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 sí. Por suerte, criado en calle, ¿viste? Sabe todo él. Él te sabe cruzar una calle, te... No, no, es un... ¿No peleás con los otros perros? Y es bravo. ¿Es bravo? Es bravo. No le vengás a joder. O sea, él es tranquilo, pero no lo vengás a joder porque te saca matando. ¿Quién querido robó y te ha defendido, Camilo? Eh, digamos que cuando dormimos, ahí ya él se pone en vigilancia, ¿viste? Él hace guardia, metodoro. Sí, vos te acercás demasiado y ya te muestras los dientes, ¿viste? Sí, ¿y pensás que tu situación va a cambiar o ya estás resignado? No, mi amigo, yo ya estoy. Ya de los 50 para arriba dicen que ya es otra vida y ya está. ¿Cuál es otra vida para vos? Y andar tranquilo. Andar tranquilo y bueno. Andar tranquilo. Y andarlos caminando y que Dios me guíe y bueno. ¿Qué pensás de la política? No, no me interesa la política. No me interesa. Me interesa tener algún día un país bueno, con mucho trabajo, ¿viste? Más para la juventud. ¿Votás o no votas? No, no tengo documento. Tendría que tramitarme, tendría que tramitarlo porque acá con el tema del gobierno eso te ayuda, ¿viste? ¿Y a quién votaría si tuviera documento y si fuera en la elección? En este momento no te sabría decir porque no sé, hace años que no me interesa la política. Y no te sabría decir. ¿Conocés los políticos? Y decirte de votarlo, ponele, voy a votar a Massa. Yo no sé por qué Massa. O lo voy a votar a Larreta. No, yo no sé por qué lo voy a votar a Larreta. No tengo conocimiento, ¿viste? Vos me decís, no los conoces. ¿Cuál es el que piensa que te puede dar una mano a tu situación? Olvídate el país que me dijiste que te gustaría un país mejor. Para vos que estás en la calle, para vos que haces 15 años, ¿qué político piensa que te puede ayudar un poco más? No, la verdad no tengo ni idea, campeón. La verdad no tengo ni idea. Muy bien el tipo. ¿Para qué te voy a decir una cosa si capaz que es otra, viste? No, no, ni idea. ¿Y la gente que está con vos, la gente? ¿Hay más gente en situación de calle? ¿Hay más gente que está con hambre? ¿Cómo la ves? Y hay gente, hay gente, sí. ¿Más que antes, menos, igual? Y yo, por lo que veo, un poquito más. Lo que veo, juventud, ¿viste? Juventud muy, muy, muy en la calle. Eso es lo que oído, ¿no? Mucha droga. Y después por el tema del empleo, ¿viste? Los pibes no tienen empleo. Si acá este país pudiera abrir industria, abrir fábrica, como hace años atrás, los pibes irían, trabajarían. Como yo, yo me crié en fábrica, yo trabajé en metalúrgica, en curtiembre, en... ¿Qué más? A ver. ¿Alguna vez, hace 15 años, antes que estuvieras en esta situación, pensaste que ibas a estar en la calle? ¿O nunca te imaginas? No, 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 no pensé, la verdad. No pensé. Por eso la vida a veces te va llevando a cosas, ¿viste? Te vas cayendo, te vas cayendo, y bueno. ¿Vos te fuiste cayendo, cayendo? Y claro. Más el sistema y todo eso. ¿Y la gente cómo te trata en la calle? ¿Es buena? Qué jodido. Porque viste que a veces dicen los pijeteros, los que están en la calle. Seguí, 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 lo voy a preguntar a Poso y te vuelvo a repetir. Por suerte, ando solo... Poso, ¿cómo estás? Buenas noches. Me doy de vuelta, voy a hablar con Poso, ¿sí? Poso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Mucha gente en los andenes del tren, ¿cómo está la cosa? Pero vos sabés que, perdóname, no puedo salir de... Me metiste en esta... Qué ironía, ¿no? Un escenario donde hubo tantos acontecimientos políticos como el 17 de octubre, la recuperación de la democracia, la pelea contra la dictadura. O sea, la Plaza de Mayo era la imagen de eso, ¿no? De la rebeldía, de la lucha por los derechos de los laburantes. Y hoy que vemos, o sea, popular, gente que... Es una ironía terrible lo que estamos viendo. Yo no sé si tomamos dimensión, porque una cosa es que vos lo veas en mi barrio, allá en la provincia, y otra cosa es que lo veas a dos metros de la Casa de Gobierno. Donde se cocinó el peronismo, la revolución de los laburantes. Y a dos plazos de la Casa de Gobierno, ¿cuánto estás? ¿A 50 metros? Sí, estás ahí. Es decir, ya el grado de locura. Y lo peor, que vos cuando escuchás hablar a... Te diste cuenta que hay gente que tiene cultura, ¿no? Pero más barrio, obvio, todo lo que hablamos. Y cuando vos ves la dinámica que tiene el país, no ves que eso va a desaparecer, sino que eso se va a reproducir. Es que es lo que decía, hay más pibes en la calle. Lo que te está diciendo es que se van incorporando los chicos a esto. Y te está diciendo, loco, tiene que haber industria. Mira, vos fíjate, hace pocas horas se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, el viernes. Vamos a pagar 3.700 millones de dólares entre el lunes y martes. Sí. Esa plata, en vez de que la pidamos para pagar a los usureros, ¿no tendría que ir acá? Bueno, ahora ya es difícil, ahora es la guita para devolverla. Sí, bueno, es decir, nos seguimos endeudando, ¿para qué? Para terminar con el objetivo que tienen, que es terminar de entregar lo poco que nos queda de la patria. El petróleo, el agua, el litio. Para eso seguimos pidiendo plata, porque es eso, ¿no? Es la usura que te aprieta, te aprieta, te aprieta y va a llegar un momento que vos no tenés un mango y te vas a decir, bueno, flaco, ¿con qué pagás ahora? Oye, vos sos candidato todavía, Poto, ¿no? Yo soy candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, voy con Miriam Bregman y Delcaño. ¿Qué tenés para decirle, señores de Tana Zecano? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Es la responsabilidad nuestra de ver cómo peleamos para sacar a todos estos canallas que vienen gobernando hace 40 años y que son los responsables de esto. ¿Qué le vas a decir a un tipo que te dice, estoy hace 17 años, porque también vos ponés un... Pero lo sacás a los canallas y ¿qué haces? Oye, digo, está bien, lo sacaste, dale. ¿Y qué haces? Es como, porque viste que Bullrich dice, sacamos a los piqueteros, bueno, ¿y qué hacemos? No, 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 no es sacarlos. No, no, pero para, para. Primero, sacar a los piqueteros, eso es ser duro con los débiles y débiles con los duros, ya lo conocemos, conocemos la historia de Patricia Bullrich, conocemos la Patricia de todos los crápulas que nos han venido gobernando durante... La conocemos todas. Yo no quiero sacar a ningún piquetero porque son víctimas del sistema. Este señor que está escuchando ahora. Yo lo que quiero plantear es lo siguiente, mientras que sigan gobernando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Por eso la izquierda tiene una gran oportunidad en esta elección, porque somos los únicos que hablamos de lo que le interesa a la gente. Hablamos de salario, hablamos de jubilación, hablamos de la deuda interna, no de la deuda externa. Está bien. Pero cómo vas a convencer a una persona que está en situación de calle, que viene sufriendo las consecuencias de un sistema, acá hay que mostrar, no hay que convencer. Acá la salida pasa por todos aquellos que queremos un cambio, todos aquellos que somos, que defendemos lo popular, que defendemos la salida de la clase obrera, que defendemos al desocupado. No a los crápulas que lo único que le preocupa es pagar la deuda externa, pagarle a todos los mugrientos que nos vaciaron el país. A ver, te quiere decir algo seguro, te está escuchando pollo, a ver qué quiere decir el señor. Dale, Guille. Sí, se está escuchando atentamente. Bueno, estaba pidiendo si le podíamos subir un poquito más el volumen. Ahí está. ¿Viste lo que decía el pollo sobrero, que es un dirigente sindical? Sí, lo tengo, sí, lo tengo al pollo sobrero. Yo lo que comparto, lo que, mirá, yo le digo, yo lo que es política, cero, ¿no? Hace años que no vengo de la política. Me he criado con el tema de la juventud peronista y todo eso. Después abandoné lo que es la política. Yo a mí lo que me gustaría en realidad, ahora ya abandoné la política, lo que sería bueno para mí, mi forma de pensar, ¿no? Es que para la juventud, porque yo ya soy un hombre de 53 años, yo ya estoy. Más o menos. Pero lo que me gustaría a mí, para la juventud, poder que este país abra industria, abra fábrica, ese es el tema de poder... Es eso, viejo, pero no está hablando nadie de eso. Es eso. Nadie te dice qué y cómo. Es eso. Claro, es así, la única forma de que no se incorporen los pibes a la calle... Vos podés no compartir lo que nosotros decimos, pero nosotros sí, claro que estamos planteando. Nosotros estamos planteando, vos fíjate, el no pagar la deuda externa en la Argentina, significa que la plata que hay en el país, en vez de irse afuera, queda acá adentro. En la gestión del gobierno de Alberto Fernández, hubo un saldo de la balanza comercial de 45.000 millones de dólares. Entre 40.000 millones de dólares, sí. ¿45.000? ¿25.000 se fueron al exterior, viejo? ¿Qué país puede bancarse así? Nadie. Entonces, si vos no rompés con eso de una vez por todas, que fue una estafa el país, porque, a ver, yo entiendo que las deudas hay que pagarlas, lo que sí creo que las estafas no, porque al país no entró un peso de la deuda, se la llevaron todos estos hijos de puta que vinieron, perdóname, que vinieron gobernando durante todos estos años, que te endeudan, te endeudan, te endeudan, que viven muy bien, porque los políticos en la Argentina viven muy bien, los gremialistas viven muy bien, y la plata se va afuera, y acá lo que queda es esta imagen, como un tipo de 50 años para decir, yo ya estoy, aparte mirá la solidaridad del tipo este, yo ya estoy, lo que me importa es el tipo que viene, el joven. Una persona que está en situación de calle es más solidaria que los hijos de puta que nos están gobernando, viejo. Mariotto, te escucho, dale, te escucho a vos. Bueno, siguiendo la línea de la reflexión que estaban haciendo con Sobrero, vos Tomás con Sobrero, y escuchando al cronista y al compañero en situación de calle, hay un tema estructural que en la Argentina, que está todo por hacer, no puede faltar trabajo. Si falta trabajo, la culpa no la tienen los hombres y mujeres desocupados o desocupadas. Falta un rumbo para la Argentina. Sí, sí. En la Argentina, que está todo por hacer, no puede faltar trabajo. Hay países en donde el salario es muy bajo, la Argentina tiene un salario pésimo, muy bajo. Hay otros países periféricos, en Oriente, el Sudeste Asiático, que también tienen un salario muy bajo, pero el capital no se pianta de ahí, no se va, no se fuga. Entonces, aún con superexplotación, hay crecimiento que no hay en este lugar de América Latina. Claro. En América Latina tiene superexplotación, los salarios son residuales y humillantes, hay una profunda desocupación, pero aparte, el dinero se fuga estructuralmente. Es increíble. 44 mil millones de dólares de una deuda espuria, de una estafa brutal, se han fugado. Ahora vienen 7500, van a correr la misma suerte. Es así. Como ocurrió con el megacanje, el blindaje en el 2001, como ocurrió siempre, con todas las deudas. Entonces, Juan Manuel de Rosa, para terminar, Juan Manuel de Rosa recibió el primer empréstito, la primera deuda de la Baring Brother de Rivadavia. Y dijo, nos preocupa la deuda externa, sí, sí, nos preocupa la deuda externa, pero va a correr la misma suerte que la deuda interna, en tanto tengan buena fe. Entonces, deuda interna en primer plano para resolver este problema crucial. Me voy con el móvil, Guille, date una vueltita más, si podés, saludarlo al señor. Dale, Ernesto. Quiero decir que en las encuestas que hacen las diferentes encuestadoras que le manda hacer el gobierno de la ciudad y los gobiernos provinciales, de diferentes signos políticos, entre las dos preocupaciones más grandes que surgen fuera de las que todos sabemos que es inseguridad e inflación, ¿sabés cuáles son las dos más importantes? Gente durmiendo en la calle y femicidios. La clase política no está hablando de eso. Y salen las dos claritas. Cuando vos le preguntás a los lugares de mayor acceso, de mejor ingreso en la Ciudad de Buenos Aires, te dicen, me preocupa ver gente en la calle, cada vez más gente en la calle en mi barrio. Claro. Y los lugares, muchos de bajos, menores ingresos, te dicen, me preocupan los femicidios, la cantidad de chicas que matan en diferentes cuestiones. Fijate que están ausentes totalmente del discurso político. No, bueno, claro, el discurso político está ausente de eso. Claro, claro. Nadie lo toma ni siquiera como una cuestión de interés en la sociedad. Cuando es claramente algo que nosotros mostramos todo el día en Crónica y que es evidente que está ocurriendo. Es evidente que está ocurriendo. O sea, el móvil que estamos haciendo ahora es un móvil que cualquier porteño y cualquier bonaerense y cualquier argentino que vive en una gran urbe, lo ve todos los días. Pero la prioridad en un sistema donde vos estás, te está cayendo todo a pedazo. Que donde vos tocas, sale pus. La prioridad... Tenemos distintos tipos de prioridades. Porque hay gente que la prioridad no es esa, es comer. Tenés gente que la prioridad es que no lo afanen cuando sale a las 4 de la mañana. Para que no lo afanen y no lo maten. Es la vida, la inseguridad es la vida de cada uno. El problema es que nosotros tenemos un sistema que está podrido. Podrido. Tenemos una justicia que no funciona. Tenemos una policía que libera zonas. Tenés políticos que lo único que se preocupan es por aumentar su patrimonio. Todo es ajuste y represión. Vos escuchás, la derecha es ajuste y represión. Claro, porque no tienen otra salida, no se les cae una idea. No, no, no hay otra. ¿Cómo hacen parece? No se les cae. Y cuando vos planteás cosas... Cuando vos planteás cosas como, por ejemplo, nosotros estamos planteando reducir la jornada laboral para que haya un millón de tipos que tienen laburo y los sacamos de la calle. ¿Cómo tú dices? No, las ganancias de los empresarios. Pero paren, hijo de puta, de robar. Paren de robar porque no van a tener dónde meterse. Por más que tengan barrios privados, no se van a poder encerrar los barrios privados porque hoy vos vas a un cajero automático a sacar plata y tenés familia durmiendo los cajeros automáticos. Claro, eso digo, eso es lo que te iba a decir, pero vos no creés que esto es una deuda de toda la clase política, incluso de ustedes que son izquierda, que ustedes lo hablan en términos generales. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con todos estos canallas? No, no. ¿Qué tenemos que ver con todos estos canallas? No, no, te estoy diciendo que como un tema a resolver. Nadie te plantea, che, la gente en situación de calle es un tema a resolver. Bueno, pero eso lo resolves. El femicidio es un tema a resolver. Muchos dan, por decirlo así, grandes relatos. El FMI, la inflación... Bueno, pero pará, pero ¿qué tiene que ver? No, no, digo, a una deuda pendiente de toda la clase política, inclusive de la izquierda. Yo te digo, nosotros, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la cabeza, no empezamos por los pies. Porque claro que hay muchos problemas a resolver. Vos tenés que cambiar todo. Por ejemplo, vos tenés que cambiar el comer. Vos ponés la... Hay algo más importante que comer, no hay nada más importante. Votar no es más importante que comer, porque si no comés te morís. Si no votás no pasa nada, ¿está bien? Ahora, pero vos tenés ese problema. Tenés el problema de la inseguridad. Yo, en mi barrio, el problema de la inseguridad es muy grave. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos a la gente, mirá, la fórmula de solucionar el problema es que tenés una policía que es corrupta, nosotros opinamos que los comisarios tienen que ser electos por voto directo, cambiar cada dos años, y el policía tiene que ser el pueblo para que vos puedas controlar a la policía. Sí, claro, obvio. Y que no sea... Obvio. Que cuando veas un policía, no te asuste, porque tenés miedo de que te libere la zona y te robe. Ahora, cuando vos tocas donde tocas, no hay lugar donde nos saca pus, viejo. Es así, ¿eh? Es así. Me parece un poco injusto lo que dijiste, Ernesto. No porque estoy a favor de la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Pero, digo, me parece injusto responsabilizar a la izquierda, que es la única que no ha participado los gobiernos. No, no, pero es que no creo que sea por un problema de la izquierda. Creo que es un problema de que la política a veces está metida en sus propios problemas. Y como es tan claro que la inflación y la inseguridad... No, bueno, pero lo único, flaco, que hablan de las cosas, digamos, profundas, después vemos si lo pueden resolver o no, son estos, flacos, la verdad. El resto está, che, me dijiste tal cosa, no, este está de novio con tal, no, vamos a sacar los piqueteros, vamos a tirar el Ministerio de Desarrollo. O sea, están en la pelotudez. Estos flacos, por lo menos, están un poco más en coincidencia con hasta el tipo que está en la RECA, que te dice, loco, necesitamos más industria, ¿no? Dale, Michael. A ver, es cierto que ustedes tienen un discurso totalmente antisistema que busca soluciones de fondo que las grandes coaliciones no las plantean. Pero en el caso de los que están en situación de calle, por ejemplo, si se generan un reclamo muy fuerte, permanente, para que haya refugios en condiciones, tal vez de esa manera, presionando muchísimo, exponiendo mucho el tema, hay alguna chance de que estén mejor, por lo menos los que están ahí. Mientras que vos sigas estos alineamientos, no, porque vos, fíjate, acabás de firmar un acuerdo con el FMI, donde lo primero que te dicen es que tenés que bajar los salarios. Está bien. Tenés que bajar el déficit fiscal. Es cierto. Tenés que bajar... ¿Qué? ¿Hacer un refugio? No, flaco, pagame a mí. Bueno. Porque el objetivo, el gran problema que tenemos en la República Argentina, y yo les pido, por favor, miren, si quieren decir que no están de acuerdo, díganme que no están de acuerdo, pero por lo menos no les quivemos algo. El gran problema que tenemos en la República Argentina es que los argentinos no gobernamos nuestro país. Cada tres meses vienen y te dicen lo que tenés que hacer. Entonces, todos los políticos, no todos los políticos, porque hay compañeros que yo respeto, pero la mayoría de los partidos políticos, miren y dicen, no, cuando yo gane voy a hacer tal cosa. Mentira, viejo. Vos, si seguís los alineamientos de cómo tenés estructurado el país hoy, lo que vas a tener que hacer es cuando viene la misión, que viene cada tres meses, tenés que decir, sí, Juana. Gracias. Y lamento ser duro. Pero es así, Pollo. Pero es la realidad, Virgo. Gracias, Pollo. Gracias por haber venido, como siempre. Sí, mil gracias por invitarme. Les pido que nos acompañen en la interna con los compañeros del Frente de Izquierda. Acompáñenos porque cuando... Te pido que votes en defensa tuya, porque cuando tengas que salir a la calle, nosotros vamos a estar al lado tuyo. No van a estar los que hablan. Acompáñanos que necesitamos el voto con Miriam Bregman del Caño, Mónica Lottauer y todos los compañeros del Frente de Izquierda. Gracias, Pollo. Un abrazo grande. Gracias por invitarme. Gracias, Mariotto. Gracias por haber venido en serio. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Un gran abrazo al Pollo. Fuerza en la elección. Son compañeros que tienen definido un rumbo, que no son albenedizos, que hace tiempo que vienen sosteniendo ese camino. Y yo tengo que compartir con los matices que nos da, en este caso mi pertenencia al peronismo, tengo que compartir con compañeros del campo popular, como el Pollo, que estamos gobernando con el fondo. Y eso no nos da horizonte. No nos da tranquilidad. Es muy difícil no tener horizonte cuando hay esta tragedia social. Entonces, creo que la Argentina tiene que ser soberana. Y tiene que haber discusión.